Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Trevenant, el A2500, el mejor Pokémon de la Ultra Premier y Top 2 de la Ultra abierta, sin ser un Pokémon legendario, este Pokémon Trevenant está rotísimo, 163 en el ataque, muy bueno, 137 en la defensa, no está nada mal, pero 172 en el HP, la estamina, así que esa resistencia está demasiado buena, utiliza el primer escudo, Tajo Umbrio capaz va a utilizar también el primer escudo, sino que farmea demasiado rápido Swamper, es su mejor virtud, estar farme y farme, aunque ha utilizado el primer escudo, tiene que utilizarlo Swamper, si es que quiere tener quizás una buena prioridad, aunque sabe que lo puede resistir, a menos de que pueda pasársela de confiado y ya no lo vaya a escudar pensando de que va a ganar esta prioridad de Elite, puede ganar la prioridad, no creo que vaya a arriesgar su último escudo, Will, no lo arriesga, llega el Tajo Umbrio y le cambian demasiado rápido a Cresselia, ya que es donde Trevenant hace el mejor debut, tú necesitas un Trevenant en tu vida, Consíguelo ya, que sea tu prioridad más que el Punkabook para la 2500 que se avecina el día lunes, así que por las puras no es este video, pasado mañana tenemos ya la 2500, así que estar preparado, con este Pokémon, haz tus trades, haz tus intercambios, porque no necesitan mucho, ya que para el nivel 43.5, solo es 1.15.15, utiliza su último escudo y un Bola Sombra, mira, a Básicos se lo está bajando un Cresselia, no puedo creerlo, a Básicos, y ustedes que dicen, Fuerza Lunar lo one-shotea, nule a mitad de la vida nada más, Bola Sombra no necesita, un Bomba Herbe ya está, porque a Básicos es mucho más fácil, Garro Umbría lo baja, pero de una manera muy buena, teniendo bonus, le cambian muy rápido a Swamper, Bomba Herbe le hace súper eficaz, si lo vas a llevar para la Premier sería el nivel 40, así que sería 10, 15, 15, por eso te estoy dejando los 2 Ibis al costado, 75.000 polvos estelares, sí que te va a costar un poco, pero el Maxeo no te va a costar mucho, Gieratina, Bola Sombra, oh sí, este Pokémon está muy, muy OP, súper eficaz, casi one-shotea a Gieratina y a Básicos le está ganando, cambia muy rápido a Oxtown para darle las series al pastel, un tojo, un Brío súper eficaz y se termina este primer combate, y la mayoría del trabajo se ha puesto el hombre, se ha puesto la 10, se ha puesto la 23, se ha puesto la 15, se ha puesto la 9, se ha puesto la 1, se ha puesto la de Rayo Madwin, ha ganado este combate, todo lo que he hecho Trevenant, a Melmetal le podrá ganar sin ser un Pokémon legendario, no necesita gastarte 100.000 polvos estelares, no necesitas un GranMateo, solo necesitas un Trevenant, un Pokémon que ha entrado muy bien en el meta, decir yo estoy acá, PASIU, a decir yo vengo acá a destronarte, yo vengo acá a ser el top 2, yo tengo que ganar acá, yo voy a ser el mejor, solo un Bomba Germen hace que pueda ganar esto y como farmea demasiado rápido tiene la prioridad, le ganó el Ciappi y con eso termina con Melmetal a menos que vaya a utilizar su primer escudo y no es muy efectivo, encima le cambia muy rápido a Oxtown, tiene que ser el cambio muy rápido también, no va a poder hacer nada, Oxtown sería de los Pokés, todos los Pokémon de siniestro son los Pokémon que le van a poder estar ganando, ya que es una de sus debilidades, a menos que te vayan a sacar también a Articuno, un Talonflame, o algún Pokémon de tipo volador, o si no su propio tipo también, el Fantasma son las debilidades que tiene el resistente, al eléctrico, al agua, al planta, al tierra que son de los más comunes en la Copa Premier, adicional que tiene para resistir los golpes a cuerpo y también a básicos de contraataque presa que lo estaba resistiendo, pero lo único que tener cuidado sería esos ataques de tipo siniestro, Tajumbrío no es muy efectivo ya que en el propio tipo pero utiliza su último escudo pensando que se iba a gustear y llegan al mismo tiempo, ambos le quedan un escudo con la diferencia que ya tiene la estrategia para sacar a su Lapras, saca primero sin miedo al éxito a quitarle al menos el último escudo porque este es súper eficaz y así vaya a ganarle, vaya a farmear, tiene metal detrás, cosa que le hace súper eficaz con los Avalancha o también le hace súper eficaz con el Fuerza Bruta, pero sería mejor lanzarle el Avalancha ya que es la mitad de vida para Lapras sin la necesidad de nerfearte en la defensa, ya no tiene mucho que hacer, le puede lanzar el cabezazo, cosa que no es muy efectivo por ser un Pokémon de tipo 0, pero le lanza el surf, daño neutral, utiliza el último escudo y pues este combate ya se ganó haciendo Trevenant todo el trabajo, teniéndolo de Elite, teniéndolo de Switch, usándolo hasta como Closer, va a ser algo bueno, golpe bajo no es un muy buen ataque de básico y juego sucio pues puede combinarse muy bien, pero Pipipoc te recomiendo utilizar estos ataques y ya está testeado, he revisado, lo he testeado también con juego sucio y tiene un gran porcentaje utilizándolo con Bomba Germen más de lo que lo tienes con juego sucio, ha iniciado muy bien, no hay el Fair Play acá amigos, está un poco lag, el rival no importa, le lanza primero el ataque, cosas así suelen suceder igual en la GBL, a menos que te puedan utilizar el Happy Mod y ahí ya es súper diferente, tiene que lanzar sus básicos de contraataque, esto tiene que dejarlo pasar, capacidad del tajo cruzado, igual puede quedarse casi a la misma a la par, no es muy efectivo, le lanza atajo un brío pensando que iba a utilizar su primer escudo y no le salió la jugada al rival como él esperaba, solo tiene a Mok, tiene que lanzar el lanza mugre, si llega a conectar esto no es muy efectivo, pero lo dejaría en el rango verde al menos, si dejándolo hasta la mitad de la vida, Mok puede bajárselo a básicos, un tajo un brío no es muy efectivo, pero mientras siga bajándole la vida es muchísimo mejor, Trevenant con dos escudos, ya ni te cuento lo que puede hacer este poke, necesita si o si hacerte de uno y like bien gordo por un sábado enorme, sé que vas a disfrutar un enorme sábado posterior a tu domingo y si ustedes desean tener el video de los pokés para la ultra premier, puede dejármelo en los comentarios y yo voy a estar trayéndole esos equipos, los seis mejores equipos para que puedas usar, estaré mostrándole pokés, equipos también con mi cuenta en el rango leyenda, de que pokés pueden ser demasiado buenos, bolas hombre se queda a la misma a la par que hemos tenido en el primer combate con un Kresselia, probate que tengo un escudo muy bueno, no va a poder hacer casi nada, ambos tienen los dos escudos, pero acá viene la forma del farmeo, la forma en el cual puedes utilizar muy bien los escudos, no importa si le lanza a bombo a germen y no llega a escudar, porque a básicos le hace mucho daño, así que no tiene mucho más que hacer, si utiliza acá el primer escudo está muy bien, fuerza lunar sabemos de que lo puede resistir y la mayoría lo tiene con hierbalazo pero lo ha dejado pasar, así que no va a poder hacer nada básicos y termina ganando este combate, ya el rival no se hace cuenta que no puede hacer nada más por más de que tenga los dos escudos, por eso que utiliza The Closer, Darlit o The Switch, este pokémon es increíble. Top 2 con los pokés abiertos, con los legendarios y Top 1 en la primera, o sea este poké no hay pierde, bomba germen es un daño neutral, no es un daño super eficaz ya que tiene esa parte 0, al menos el bola sombra va a ser muy buena y quiera utilizar su primer escudo, sería la estrategia, utiliza el primer escudo, está muy bien, ya el segundo se arriesga demasiado en poder utilizarlo ya que le quedan dos pokés muy buenos atrás, pico taladro igual le hace super eficaz y como va a estar llegando antes al bola sombra, solo necesita lanzarle ese ataque pero le cambia muy rápido a Dragon, cambia rápido a Machamp a básico, solo le puede quitar una avalancha, el Guerra Dragón lo puede estar resistiendo, pero solo va a poder lanzar una avalancha, se le super eficaz o bien que puede quitarle el último escudo, estaría mejor, puede volver a entrar con Empolion y ya al final puede sacar a su Trevenant dependiendo de su último, Closer y como ya no tiene escudos Trevenant y Empolion va a hacer una jugada de maravilla, le ha quitado hasta la mitad de la vida, le puede lanzar el Guerra Dragón, capaz lo tiene con Cometa Draco así que mejor asegurarse porque Trevenant tiene un ataque y quizás no quiera arriesgarlo para más tarde, ¿cuál es el básico? al iniciar, eso está muy bien, que sea Guerra Dragón por favor, si es Guerra Dragón no es muy efectivo, uy a casi le puede lanzar el pico taladro a menos que le vayan a hacer el cambio, de nuevo Guerra Dragón ya se lo puede farmear, no importa si es necesario que se lo pueda farmear, estaría muy bien, Guerra Dragón de nuevo no es muy efectivo, a básicos le puede ganar esto, cambio de posibilidad rápido a Trevenant, a menos ya tiene un pico taladro, al menos ya tiene un Hidrocañón, excelente, termina bajándose la Dragón y vuelve en Polio, quizás vaya a utilizar su último escudo para descubrir cuál es el último Pokémon y estaría más interesante eso, estaría más primordial que le puede ganar así, cuenta los básicos por si acaso no, si es que se le puede el básico no le vaya a ganar el Cianpi, no importa, lo ha terminado ganando así, está muy bien, ya termina ganando el Polio, ya el último era Kindra, recibiendo un bola sombra y como aguanta, por eso que me encanta que tenga 172 en la resistencia y 137 en la defensa lo complementa muy bien, dejándolo muy tocado a Kindra y solo para darle la cereza del pastel, entra el nuevo en Polio con el pico taladro y un básico creo que sería suficiente para que pueda ganar, a menos de que lo vaya a dejar con un Pixel de Vida, si un Pixel de Vida ya está, un básico suficiente para que pueda ganar. Siguiente combate en la Ultra Premier para ver si este Pokémon vale, uy no combina Sur, cuidado con el Bomba Lodo, bueno no es súper eficaz porque tiene la parte fantasma, así que lo amortigua sería daño neutral, al igual que el Planta Feroz no es muy efectivo, se cubre muy bien de todo eso, Bola Sombra utiliza el primer escudo, no importa la estrategia unicidio igual que el del anterior combate, hubiese usado el Bomba Germen, cosa que no era muy efectivo, pero ya utilizaba el primer escudo, ahora tiene la ventaja un poco más Vida Sur, aunque puede estar aguantando el Bola Sombra, no puede estar aguantando el Bomba Lodo, no importa si le lanza ese ataque, mira donde lo deja, ya tiene el vuelo Sombra y cambia muy rápido a Talonflay, engañándolo, baitiéndolo, cosa que es la primera vez que voy a ver cuánto le puede ser a Talonflay, creo que va a ser hasta la mitad de la vida, no es que sea un gran resistidor, oh si, Talonflay atrás, Ragalga básicos puede ganarle, y lo único que va a hacer es utilizar un escudo, porque esto es pájaro osado, créeme que si lo va a hacer, no creo que vaya a ser el nitrocarga, sería en banda, sabiendo que con un básico colado, ya no es nada para Talonflay, así se arriesga con el último escudo, pero ya tiene casi un enfado, así que cualquier Poké que venga, un enfadazo y para casa, a menos de que vaya a escudar, y ahí también la canción, porque le puede lanzar el Onda Tóxica, a menos que pueda tener el Terremoto, y capaz si lo tiene con Terremoto lo deja pasar, no se llega a cubrir, a menos que sea Terremoto y le sea súper eficaz, ya con eso no va a poder tener el sabor de una Coca-Cola, súper eficaz para Dragalgue, porque tiene esa parte veneno, y bueno, Vinosur vs Vinosur, acá es lo que tiene que ser, es llegar primero a un Bomba Lodo y un Poquitín, de más, porque Swamper ha lanzado su mejor ataque, no tiene nada más que ser, pero tiene a dos Pokés, con los cuales tiene que asegurarse, porque ya utilizo un escudo, a menos de que vaya a llegar primero al Bomba Lodo, primero necesito de que pueda dejarlo en un rango muy bueno, de Bomba Lodo, y ahora sí lanzar su ataque, porque está obligado a lanzárselo, atrevenan, así Vinosur entra con dos básicos, tiene suficiente energía como para poder ganarle, y tenerle 100% y al menos si es que le va a lanzar el ataque, llega al Bomba Lodo, Swamper ha lanzado su mejor ataque, así que no tiene mucho que ser, ya no tiene el hidrocañón, tiene que farmearlo, y a básicos termina ganando este combate, vamos con el último, ya que ha sido 3-3, con la abierta y también con la premier, Dragonite Elite, cambio muy rápido a la ley, mira atrevedad, mira atrevedad, lo que le hace básico, no, qué buenísimo, es trevedad, qué buenísimo, y la mayoría ya lo que está comenzando a usar, el a 1500, disculpe si escuchan un poco la nariz, es que hoy día nos hemos amanecido bien, pero igual, eso no importa para traerles vida, su bomba germen, Dragonite tiene que recibir el bola sombra, quizás lo vaya a dejar pasar, y esto no puede ser muy bueno, no puede ser muy alentador, pero como espadea, está obligando a utilizar el escudo, así tú no quieras, va a llegar primero, la garra dragón, utiliza el escudo para decir, si yo me voy con escudo, tú también te vas con escudo, o si no te dejo sin poke, ahora si quiero ver a tu closer, y como el rival sabe de que su último Pokémon es Draven, y básicamente porque el closer solamente es para poder ganar, es para mirar y poder utilizarlo como un muy buen tanque, ha hecho de que puede utilizar su último escudo, saca en polio, no creo que vaya a sacar a Machamp, por más de que sea una gran oportunidad, porque ha farmeado demasiado, esto le da la ventaja de poder tener casi un comete draco, y hacerle demasiado daño, no es muy efectivo, cambio demasiado rápido es Cavalier, y también cambia demasiado rápido a Machamp, lo único que necesites en la avalancha, y con eso va a poder ganar ello, ya que a básicos puede farmeárselo, y Dragonite está la oportunidad de un farmeo, está la oportunidad de que le puede lanzar un siguiente avalancha, y así puedes ganar este combate, y si es que no, pues tienes un empolio que va a poder estar haciendo resistencia a este ello, no puede ser, lo deja mucho, muy, muy debilitado, no, ya, vive que al menos resiste a la redragón, pero tienes un ataque cargado, y con eso termina hacer combate, pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones, para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video, yo soy José Du, esto es José Du Games, y nos vemos hasta el próximo video, chau!